Bienvenidos a la zona O y hoy vamos a spoilear Avengers Chicos, spoileamos Avengers, ¿qué os ha parecido? ¿Qué tal? Perfección Por favor ¿Qué tal? Peliculón Es que es muy bueno Sí, sí, no, yo necesito ver otra vez Esta vez sin mocos y sin estar medio muriendo O sea, lo necesito ya, o sea, lo necesito ya Como dice Xelon, quiero ver las partes mientras pestañeaba Sí, sí, sí Bueno, es de lo que hablábamos antes, o sea, han habido varias partes de la película Que estaba tan efusivo y tan loco Que no me he entrado, o sea, es que no me he entrado Hay cosas que no me he entrado Sí, te pasas muy rápido, es que tres horas y te lo más bien Sí, es verdad, parece que son... Nos asustamos desde el principio Diciendo, oh, tres horas, va a haber problemas para ir al baño Este no se ha comido ni un tercio de las palomitas No comí palomitas ni Coca-Cola, es la primera vez que me pasa eso Y mira que hay muchas veces, claro, las pelis duran una hora y media Y te comes palomitas, Coca-Cola, y te dan ganas de nachos Pero es que ahora no O sea, ahora fue en plan, y yo estaba con vosotros En plan, estaba entre no quiero comer mucho Para que no me den ganas ir al baño Pero es que no, no, me olvidé Me olvidé de las palomitas, me olvidé por completo La dejé en el suelo y fui en plan... O sea, me quedé con los brazos dormidos No sabía si me estaba dando un infarto o no O sea, en fin Bueno, nosotros, además nosotros, lo habéis visto todos Porque hicimos la grabación también Nosotros hemos visto tanto Infinity War como Endgame Y las hemos visto juntos Es verdad Diferencias, cambios, que os supuso la una y que os ha supuesto la otra ¿Está muriendo? Sí, está muriendo Vale, espera, corta un momento Bueno, chicos Bueno, chicos, vimos juntos Infinity War Hemos visto juntos Endgame Cómo cambiar la cosa Porque tú saliste de Infinity War Y te pegaste 25 minutos en silencio sepulcral Tú saliste de Infinity War gritando súper emocionado Y se han cambiado las papeletas Sí, es verdad, es verdad, es verdad Ay, yo salí de un game muy en choque Yo en drama, en drama O sea, yo salí y todo que salí O sea, ¿sabes cuando vas a ver novelas de teatro? Que te llega mucho Ay, qué bonito, la novela de teatro en Avengers, qué bien Pero, o sea, sales y sales ahí con... ¡Guau! Porque es que no es una película, es una experiencia O sea, son varias películas en una Y yo creo que es una experiencia Por eso que... Yo me comí un spoiler muy grave, por cierto Yo también Yo no ¿Cuál spoiler te has comido? Yo me comí la aparición de Professor Hulk Bueno, sí Eso también, pero con los muñequitos de Aragonia y esas cosas Y de otra manera, yo juego al videojuego que tiene Marvel en móvil Y lanzaron el evento de Endgame dos días antes de la película Va, chicos, yo me comí el spoiler de Tony Stark En un grupo de Game of Thrones O sea, estoy ahí tranquilamente, no sé qué, de monstruos No sé qué, de repente Sale Tony Stark con todo el mundo alrededor suyo Cuando está muriendo Y me quedé en plan No, tía Lo he quitado así y tal O sea, luego me he olvidado O sea, viendo la película Me he olvidado de eso Hasta que de repente le mira a Doctor Strange y le hace Ya Y yo Se va a morir con el Star O sea, a 20 minutos antes de morir con el Star estaba en plan No, no Pero me ha gustado el cómo Me ha gustado mucho el cómo A mí también Porque además tienes justificativa, tienes justificación O sea, porque... O sea, el principio me ha sorprendido mucho también El principio El principio El principio me ha roto todas mis teorías y eso me ha encantado Es que fue muy fuerte Me ha callado la boca Es que fue muy fuerte Me ha callado la boca O sea, se cascaron todo el trailer en los primeros 15 minutos de película Increíble Es que fue buenísimo el principio, o sea Ya está Te quedas como, bueno, pues de acabar la película, ¿no? Vamos, estamos a casa A oscuros Sí, sí Sí, yo no esperaba Yo esperaba Porque hablamos en podcast Y cosas así Yo esperaba que ellos iban a enfrentar a Thanos Iban a perder otra vez Y la única forma de ganar a Thanos Es volver al pasado Pero no Fica de tú Sí, sí O sea, al final Si conseguían ganar Yo me caí en plan Hola Se acabó la peli Nos vamos ya Era todo una mentira No tenía 3 horas ni 10 minutos Pero me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Esos 5 años después Que ha pasado Me ha encantado el Tony Stark Es súper delicado Ya Es también una buena sorpresa Porque no han enseñado eso en eso Pero yo creo que comparado O sea, diferente a si es eso, no O sea, yo creo que Infinite War Sabíamos O sea, fue muy en shock Que se murieron todos Pero sabíamos todos Que no se iban a morir de verdad A manera Entonces la indie game era en plan El cómo Es una peli Que tú sabes que esa gente va a volver Pero es el cómo El cómo es lo más importante Y vaya un momentazo Épico Bueno, vamos a comentar momentos épicos Además hablábamos antes de empezar Que no estoy entendiendo un bien que está pasando Porque claro, yo salí con la sensación De que Thor y Hulk Era lo que más me ha gustado en la peli Y entonces claro, estoy ahí Voy a los foros Ja, 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 Thor y Hulk Y de repente la gente Me empieza a hatear Y yo, pero ok No me he enterado O sea, no Os lo juro que necesito ver otra vez No Porque necesito entender ¿Por qué me ha gustado tanto Hulk Y Thor Y a tanta gente le odia? Pero a nosotros tres concretamente nos gustó Thor Ragnarok Claro Me he enterado Hay mucha gente que ve a Hulk y ve a Thor Igual que los ve en los cómics Como esos superhéroes serios, duros Dramáticos Dramáticos Y qué pasa, que tenemos a dos cómicos de mil pares de narices Claro Como tenemos a Chris Hemsworth que llama Ruffalo Sí No los puedes cerrar ahí No, no Tienes que abrirles la puerta a su... Y efectivamente, y perdona que te diga, pero yo, Thor en los Asgardians de la galaxia Lo va a petar Lo va a petar No, que además Por cierto, ha renovado por cuatro películas más Es que a mí me filipo eso, eh O sea, de los originales es el que va a seguir ahora forever Sí, sí Forever and ever O sea, me encanta eso, me encanta O sea, además le digo también que van a hacer nuevos cómics de los Asgardianos de la galaxia Asgardianos de la galaxia O sea, una nueva historia, debe ser muy en plan Bueno, ya que comento eso, pues vamos a contar aquí la historia de eso Que sean como héroes en plan Que los Asgardianos tienen... Es que me encanta, de verdad O sea, me parece brutal, Thor Habla como el es vikingo Es vikingo Es vikingo Con la barba No sé, de verdad Además es muy Lebowski Todo el rato dije el... 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 El rato O el salto Me encantao, me encantao O sea, no... A mí también Además me gusta mucho también O sea, no ha habido cosas predecibles, creo Como por ejemplo, cuando va juntos Vida Negra y el halcón Eso fue Y dices, bueno, ya hemos visto del Infinity War Ya sabemos que para tener esa rima del Infinity Necesitamos un sacrificio Y sabemos que Clint tiene una serie Exactamente Y que Natasha tiene una peli Pero es en el pasado Claro Pero aún así, el momento de lucha, de ver cuándo los dos se tira, fue brutal, o sea... No esperaba parar eso. Pero es que fue, o sea, hasta el último momento, que dices, pero por favor, ¿cuándo los dos va a caer? Que todos sabíamos que iba a ser la viuda negra. Claro, y a ver qué pasa en Budapest. A ver qué pasa. O sea, tengo muchas ganas de saber qué cojones ha pasado en Budapest. Sí, sí. O sea, que llevan la balón de Budapest desde 2012. Sí, sí. O sea, a ver qué cojones ha pasado en Budapest porque de verdad, me aguanto más ansiedad. O sea... Que llevan vendiendo Budapest... Hostia, ya me acuerdo, me acuerdo de un momento que nuestra fila, nuestra fila 11, tanto vosotros, Ignacio, Andrade, todo el mundo, Loki. ¡Loki, por favor, es el acto! ¡Loki, por favor, es el acto! ¡Loki está vivo, tío! ¡Loki está vivo, tío! Eso fue brutal. Un momentazo, un momentazo. Eso fue brutal. ¡Ah! ¡Loki está vivo! La esperanza nunca muere. La esperanza. ¡Loki está vivo! ¡Loki está vivo! ¡Loki! 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 ¡Loki está vivo! ¡Ey, eso abre puertas a un multiverso, eh! ¡Eso es súper importante! ¡Pero abre puertas a la serie de Loki! ¡Que está confirmada! ¡Un multiverso! ¡Un multiverso! ¡Un multiverso! ¡Ya está! ¡El multiverso ya existe! O sea, ya no hay más. ¡El multiverso existe en Marvel! ¡Fin! Sí, bueno, pero ya existía desde Doctor Strange. Y, bueno, sí, ya. Bueno, pero no tan palpable, creo, como ahora. Sí, bueno, pues porque ahora ya tenemos, obviamente, a Loki en un universo paralelo y tal. Eso ya da pie a otra cosa, ¿no? Pero ya nos lo vendieron en Doctor Strange. Ya se supone que en Doctor Strange 2 va a haber también ahí un... Es que tienen que hacer eso. ¿Os imagináis que Doctor Strange va a buscar a Loki en Doctor Strange 2 y por fin tenemos una peli con Headerston y Camberpas juntos? ¡Ja! ¡Buah! Estaría muy chulo, estaría muy chulo. Mi esperanza ahora es, en plan, que ahora el hecho de tener varios universos paralelos, es que podemos ver varias versiones de los héroes. O sea, que a lo mejor podemos ver en un universo paralelo a Thor, un Thor serio, un Thor, o podemos ver, no sé, sabes, en plan ya... Creo que nos da paso a eso también ahora. Pero ya tenemos a Gamora. Gamora desaparecida, nueva personalidad... Creo que eso es el plot de Guardianes. Ya, ya. Eso va a ser... Se la buscan, pero claro, ella, o sea, todo el... Por cierto. Guardianes de la Galaxia 2, toda la historia... Por cierto, probablemente con Mark Hamill como villano principal de la película. O sea, es que Mark Hamill siempre quise participar de ese universo, de verdad que cabrón. Ya no hace más que quejarse de Star Wars, el pesado. El pesado y digo, a ver, para, stop it. Ya pasa. Volviendo a Endgame, cosas que faltan. A mí me falta, por ejemplo, un funeral para la viuda. Sí. Es así. Si se tiene un funeral para Toni, me falta un funeral para la viuda. Yo. No sé cómo lo veo. Cosas que os falten. Algún detalle que os haya faltado a vosotros. Mmm... Pues no lo sé. Mira, yo... O sea, cuando acabé la peli, sí que... Mmm... Me quede un poco en duda, ¿no? O sea... Pero luego pensando, creo que no... Quizás fue mejor que no. Pero... Eche de menos al principio. Eche de menos algo en plan del futuro de Marvel. Pero luego pensei, bueno, pero claro, es un... Es un fin de arco. Entonces tampoco me gustaría, yo qué sé, que aparecieron una vez, sino de repente... Ya. ¿Sabes? O... No sé, algún rollo así o... Bueno, para eso tienen Spider-Man. O... No sé, la zona negativa. Me hubiera gustado alguna mención a la zona negativa. O sea... O sea, algún easter egg de esos así que siempre lo han hecho. Que nos deja, no sé, conocemos los cómics de la historia. Pues... A mí sí me llegan a contar. La zona negativa no sé qué. Es que yo lloro. O sea, lloro. Porque es Vitor Doom. Fantastic Four. Sí, sí. Galactus. O sea, te abre aquí un montón de posibilidades. Porque Scrooge ya está. Los Scrooge siempre fueron los enemigos ahí de Fantastic Four. Pero... Aquí faz eso, pero... Aparte yo creo que es bien redondo y está bastante bien. O sea... A mí... Me... Un poco el final de Peter Parker. O sea, después de todo lo que ha pasado el pobre. Porque, o sea... De estar muerto. De revivir. De que se le muera a Tony. O sea, todo. Y tiene que volver al puto instituto. O sea... Y además... Lo que... Lo que yo pienso es... Vuelve al instituto. Sí, sí. Pero claro, han pasado cinco años. ¿Cómo es que tienen los mismos compañeros que así? O sea, qué buena. Pues porque los cuatro amigos... O sea, qué buena tía. Murieron con el chasquido de Thanos. Oh, wow, wow, wow. Mind blown. Wait a second. Es que eso es muy... Es verdad. A ver, que eso lo justificarán en julio. Calma. Eso lo tienen que justificar en julio. Sí, pero aún así te quedas mutilado. Sí, pero aún así te quedas mutilado. Es verdad. No empiezas en el tema. No empiezas en el tema. Claro. Hostia, qué buena. Qué buena. Yo le he dado muchas vueltas. Ya, ya. No empiezas en el tema. Porque claro, yo estaba tan traumatizado por la muerte de Tony Stark. Yo estaba llorando junto a todos. O sea, yo estaba ahí no... O sea, pero no llorando por Tony Stark. Porque como hablábamos, nos cooperamos mal y tal. Ya era hora. Ya. Pero tío, es Tony Stark, ¿vale? Tony Stark. O sea, es nuestro amigo, tío. O sea, es un tío que ha cambiado... Yo no tengo Tony Stark en grupo. Pero es que es nuestro amigo. Es un problema. Llevamos años con él. Sí, sí. Sabe, o sea, él es la cara de Marvel. O sea, tanto Capitán América por un lado, como Tony Stark. Pero yo creo que todo lo que es Marvel es gracias a Tony Stark. No sé si no. No sé si no. No sé si no. De hecho, al final de la película, al final de los créditos, se oyen seis golpes de martillo sobre Junker. Que son los seis mismos golpes que da Tony a la máscara de Iron Man en la cueva de Afghanistan. Ah, bueno. Qué buena esa. Nada, es que me quedé muy traumatizado con eso. Y aunque luego al final sale el niño ese. No me acuerdo cómo se llamaba el niño ahora. El niño de Iron Man 3. El de Iron Man 3. Sale por ahí. Porque están grabando lo que decía. Aparece el niño. Y digo, ¿qué niño? ¿Quién es? ¡Oh! ¿Sabes lo que es así? Gracias. El de la fila 10. Putaca... Me parece que era la 12 o la 13. ¿Qué ha pasado? Que le preguntamos quién era. Le preguntamos quién era. Y contestó él que era el niño de Iron Man. ¿En serio que no sabías quién era el niño? No. De verdad. Qué poco freaky sois, eh. No caímos, chicos. Estaba muy crecido. A ver, la película es mala. La película es muy olvidable. La de Iron Man 3. Es muy olvidable. Yo eso hasta ahí entiendo también. O sea, ¿sabéis otra escena que me ha encantado también? Que ahora estoy enviando aquí a Tim Rogers. La del ascensor, chaval. Yo pensaba que iban a repetir otra vez la de Winter Soldier. Y yo digo, bueno, bueno, bueno. Y de repente, Hail Hydra. Hombre, y la lucha entre Capitán y América es buenísima. Capitán contra Capitán. Qué buena. Es buenísima. El culo de América. 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 Es que es verdad. Hay mucha gente que vivió por ahí tal, que estaba quejando mucho de que como película de superhéroes es la mejor, pero como película de viajes en el tiempo es la peor. ¿Por qué? Porque se han equivocado. Esa es la gracia, ¿no? Es el viaje en el tiempo. Es la gracia. Es que todo ha ido mal. Me parece genial. A mí también. O sea, lo que hablábamos antes. Logi. Cuando Logi, de repente, sabes que ahí es una cagada. Esto es una cagada que flipas, pero es maravilloso, ¿sabes? Y que el Capi vuelva para atrás a estar con Peggy. Con Peggy. Vete a saber si eso supone que Peggy no fue un becil. Mmm, claro. No, luego hay varias cosas como, por ejemplo, Ultron. ¿Será que Ultron existe al final? ¿Sabe? ¿Será que, por ejemplo, Thor 2 existe al final? Porque Logi se ha pirado. Logi se ha pirado, entonces, Thor 2 existe. Claro, claro. Hay varias cosas ahora que me gustaría mucho entender también. Es más el futuro de Marvel, ¿no? Pero en plan... Hay varias películas ahora que deben de existir, creo. Pero varias, ¿eh? Bueno, pero yo creo que con la paradoja que explica... Tal y como explica la paradoja, eh... Profesor Hulk. Que además, la frase de Ant-Man es... Entonces... Reflexo al futuro es una puta mierda. La mentira. O sea, yo creo que con eso lo tienen todo justificado para no cambiar absolutamente nada. Yo, 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 es verdad. Sí, sí. No, pero es que es eso, es en plan... Pero Loki, claro, yo a mí a ver... O sea, cambian las cosas en un futuro alternativo. Pero en su futuro las cosas son como son. O sea, por eso creo en el multiverso. Por eso creo en el multiverso. Porque el multiverso, entonces, en plan... Ya te da paso aquí. La película de Thor sí que existe en el universo... Sí, sí. B no sé cuántas. Y en el universo C no sé cuántas es otra cosa. Claro, claro. No, porque... Además, tenemos aquí detrás... El Spider-Man, el nuevo universo... Ya nos han enseñado ya un poquito que existe el multiverso en los fines de esa animación. Sí. O sea, yo creo que a la gente no le parecerá tan raro... Si de repente nos enteramos que hay un universo con mutantes... Un universo con no sé quién... Un universo con no sé cuántas... Y esto te da paso a un montón de cosas. Te da paso a una Valkyria... O sea, a un Thor, Jenny Foster... Te da paso a She-Hulk... Te da paso a un montón de... De oras que a lo mejor no tienen tanto espacio en esa... En esa realidad. Ya. No sé. Sí, sí, puede ser. Bueno, chicos. Nos quedamos en tiempo. Pues habrá que hacer como cuatro más, ¿no? No, habrá que buscar agua del tiempo y volver atrás otra vez. Ya se lo ha hecho. 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 Pero vamos a seguir. Va a haber un podcast mucho más largo analizando a Endgame, analizando lo que puede ser, a partir de ahora, el universo de Marvel. claro así que bueno nosotros aquí os dejamos nos dejaremos los links os dejaremos todo darle a subscribe darle a like todas esas cosas que se hacen y que no se fade más pamplín pamplín mola y hoy por primera vez en el en el plató de ozone los tres llevamos pamplín sí sí código bueno y por cierto ese mes de mayo se puede reutilizar más de una vez más de una vez el código es brutal así que utiliza el código para los dios apoya quien se presenta la descuenta ya ah